Su gran participación en los torneos municipales del año anterior convierten a Semillas del Nororiente en una escuela de formación que se destaca en la formación de sus menores deportistas. El equipo, como les digo, estamos trabajando desde el 15 de enero y gracias a Dios estamos trabajando buenas cosas por el trabajo de estos 15, 20 días que hemos tenido en el entrenamiento. El profesor además destaca los principales objetivos que tienen como institución para este año y la planificación que han tenido para afrontar torneos de orden local y nacional. La meta de este año es nuevamente participar en el torneo municipal y también torneos por fuera de la ciudad, a ver qué tenemos para mostrar con el equipo. Gracias a Dios el equipo, el club ha mostrado muy buenos jugadores, siempre se ha mantenido en los primeros, segundos puestos en los torneos y gracias a Dios estamos llegando a la final. La invitación queda abierta para que los padres de familia inscriban a sus hijos en este club deportivo ubicado en el nororiente de la ciudad.